Con respira, con respira ¡Furregiones! ¡Díselo, díselo! Anoche fue la última noche en mi vida Todos los ojitos me miraron Brontaron huelando como ya no es esa Cuando me decías adiós amor Anoche fue la última noche en mi vida Todos los ojitos me miraron Brontaron huelando como ya no es esa Cuando me decías adiós amor ¡Y arriba! Pasaron horas, pasaron minutos Tus corazoncitos desvanecían Vení tus manos y te tapan helado Me cajé al cielo que no me dejé ¡Y cantamos! Pasaron horas, pasaron minutos Tus corazoncitos desvanecían Su querido cuando te tapan helado Su querido al cielo que no me dejé ¡¿Cómo duele?! Adiós amor Adiós amor En el más allá nos encontraremos Si así Dios lo permite ¡Una vueltecita! Adiós amor Ojalá que algún día nos encontremos ¡¿Cómo duele?! Anoche fue la última noche en mi vida Todos los ojitos me miraron Brontaron huelando como ya no es esa Cuando me decías adiós amor ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo duele cuando me decías adiós amor? ¡¿Cómo dice?! Pasaron horas, pasaron horas, pasaron minutos Pasaron minutos Tu corazoncito desvanecían ¡¿Cómo duele a la última noche en mi vida! ¡¿Cómo duele cuando me decías adiós amor? ¡¿Cómo duele cuando me decías adiós amor? ¡¿Cómo duele cuando me decías adiós amor? ¡¿Cómo duele cuando me decías adiós amor?! 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 Somos la calidad extraordinaria de Santiago.